En medio del panorama violento que se vive en la ciudad, el director de turismo Frank López llamó a las autoridades a tener especial cuidado en el tema de la seguridad, pues el turismo es muy frágil y lo último que necesita Cancún es alguna alerta. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la inseguridad, la inseguridad daña la imagen del turismo, el turismo es muy sensible a este tipo de eventos, por lo tanto tenemos que cuidar mucho nuestro destino, ver y garantizar que este tipo de cosas no pasen y por la parte de promoción pues hacer temas que contrasten con este tema de inseguridad. En el momento que la gente perciba a Cancún como un lugar inseguro, pues vamos a dejar de tener turistas, por eso la importancia de garantizar la seguridad en cada una de las temporadas turísticas. Recordó las acciones que pusieron en marcha los gobiernos con la intención de disminuir factores de riesgo, pero aclaró que la estrategia del sector turístico es más la promoción que la prevención. Lo único como parte de un gobierno y como ciudadano de Cancún, pues exigir y levantar la voz para que la seguridad que nos compete y nos afecta a todos, pues evidentemente mejora y como me corresponde a mí con la parte turística, pues estar enviando estas imágenes y trabajando para crecer el turismo y para que no llegue esta mala imagen y nos llegue a afectar con temas de warnings, con temas de cancelaciones. Afortunadamente hoy no tenemos eso en Cancún, pero bueno, hay que cuidar mucho nuestro destino. Indicó que la OVC y sector federal tienen en marcha toda una campaña de promoción, además de que la policía turística en Cancún vigila la tranquilidad de los visitantes. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.